¿Qué pasa, WES? Aquí estamos, chavales, nuevo vídeo y como veis ahí, están regalando sobres, ¿vale? Si tenemos vinculado nuestra cuenta DEA con Twitch Prime, ¿vale? Si no tenéis Twitch Prime, pues obviamente no podréis tener este sobre, pero si lo tenéis, chavales, ya sabéis, como siempre, si os metéis en Twitch, ¿vale? Por cierto, si no me sigáis en Twitch, seguidme, ¿vale? Este es mi canal, ¿vale? Ya sabéis, igual que el de siempre, David119 Y fijaros que si nos metemos aquí, donde el botín de Prime, tenemos aquí sobres Ultimate de FIFA, ¿vale? Así que fijaros que yo ya he canjeado el mío, ¿vale? Ahora lo abriremos Y esto es lo que conlleva el sobre, tiene un jugador de puntuación general 86 o superior Y luego 3 objetos de jugador raro de oro, que supongo que serán 3 sobres de oro premium, a lo mejor Ahora miraremos qué es Y, chavales, también vamos a ver todo lo nuevo que ha salido Como veis ahí, tenemos 6 trueques, ha venido el sexto ya, que tenemos en SBC Y también lo vamos a hacer Y, como no, hay otra cartaza que han vuelto a meter, otro SBC antiguo Que, ojito, yo todavía estoy dudando si hacérmelo o no Porque, a ver, tengo ya muchos extremos derechos, pero ahora lo veremos Vamos allá, recogemos el sobre este Perdón Y fijaros Lo que ha salido en SBC, ¿vale? Tenemos por aquí el trueque, ¿vale? Que este es este corvo, se llama Luego tenemos otro SBC de la UCL Que se llama Históricos de la UCL Aunque no sé yo si lo recomiendo hacer Porque también pide jugadores únicos de la Champions y tal Yo no creo que lo haga, la verdad Aparte los sobres como que no me llaman la atención para nada Y luego, ojito, chavales Vuelve el SBC denominado Bale Está bastante barato Creo que vale unas 257.000 Está muy bien Son tres plantillas de 85, ¿vale? Y nos van a dar un sobre de jugadores top de oro Un sobre de jugadores oro premium Y un sobre de jugadores electro únicos, creo, ¿no? Ahí está Está bastante bien Ya sabéis que la carta es una chetada Pero el problema que yo tengo es que tengo un montón de extremos derechos, chavales Pero un montón Así que realmente no sé si me lo voy a hacer, ¿vale? Porque fijaros Es que mira, si yo busco mis extremos derechos, ¿vale? Tengo un montón, tío Es que no sé si me merece la pena, de verdad Fijaros Especial, extremo derecho, ¿vale? Tenemos Márez Robén Lozano Townsend Seimas y Min Aunque Sancho ya se ha quedado un poco viejo Pero bueno, sigue siendo bueno Y si no es especial También tenemos a Mbappé por aquí, ¿vale? Sala, lo dicho Veiles que chuparía banquillo Sería un revulsivo Y hacerte un revulsivo por ese precio Pues La verdad que estoy dudando muchísimo No sé, no sé qué hacer, ¿vale? Bueno, miremos aquí también el SBC de la UCL, ¿vale? Tenemos Como veis Primer SBC Jugadores españoles 1 Aquí no nos piden Ningún UCL Pero nos piden Medio 82 Nos van a dar un sobre de 3 jugadores UCL Que bueno, nos podría servir para hacer el siguiente SBC Aquí nos piden un jugador único UCL Aquí nos piden otro único UCL Y aquí nos piden Vamos a verlo Creo que nos pedían 2 No, 2 comunes o únicos, ¿vale? Hombre, si te haces el primero Te puede ayudar a hacer los demás Pero claro Si tienes que hacerlos Todos seguidos Pues Estará más caro Yo de momento A lo mejor en algún directo Puede que me lo haga todo seguido Pero no creo que me lo haga No sé, chavales Aparte es que los sobres que dan Como que no me llaman la atención, ¿vale? Mega sobre Luego sobre de jugadores Top de oro Y luego este sobre de jugadores Otro de top de oro Es que Si me hubieras dado uno de jugadores únicos Pues a lo mejor Me lo pienso Pero es que siempre son los mismos sobres, tío Y no me sale nunca nada Así que Creo que no me lo voy a hacer, ¿vale? Habrá gente que se lo hará Y se darán cosas Pero yo No me lo voy a hacer esta vez No me gusta Luego Ya lo he dicho Chetada De momento estoy dudando Porque hay un montón de extremos derechos Y ahora vamos con el nuevo truque, ¿vale? El señor Corvo Aquí lo tenéis Tenemos a Corvo Que nos pedían Dos italianos como mínimo Cuatro del mismo país como máximo Diez únicos Valoración 79 Y química 75 Yo fijaros Toda la química que me da, ¿vale? Es una barbaridad Recomiendo que os hagáis Híbrida, ¿vale? Por una parte Serie A Y por la otra Francesa O más o menos O española, ¿vale? Si queréis os pongo el nombre de los jugadores Pero vamos Realmente Os pido que hagáis una herida Y ya está, ¿vale? Yo tengo aquí a la costa He puesto aquí a Crichito Marcano Martos Escudero Politano Borja Valero Beretout Tereau Y arriba Veloti Y Haller ¿Vale? Vamos a enviarlo, chavales Y recogemos a este Corvo Que es el sexto trueque Yo ya sabéis que ya he canjeado a Promes Ahí está Tenemos aquí al señor Corvo Que seguramente que se vaya con Was o con Boateng Ya veré qué hago Ahí está Defensa Defensa De Bologna Corvo Bueno Recogemos a Corvo Que la verdad No nos importa mucho Este hombre Las cosas como son Le guardamos Y luego vamos a meter la plantilla de truques Para que veáis todos los truques que hay ¿Vale? Vamos a mirar la plantillita A ver dónde está Pam, pam, pam Plantillita Aquí los tenemos ¿Vale? Truques de Julio Como veis Esto de aquí Los he puesto en conceptual Porque ya los entregué ¿Vale? Los entregué en el señor Promes Pero este de aquí Ya sería el sexto trueque ¿Vale? Ponemos aquí especial Menor a mayor Y tenemos aquí a Corvo Ahí está Como veis Seis trueques Seguramente que Volvan a meter otra vez Tres en objetivos semanales Y los demás Pues será SBC A lo mejor la semana que viene Los meterán en Squad Battle Porque ya sabéis que esta semana No ha metido nada Y nada Vamos a ver El sobre de Twitch Prime Chavales Que tengo ahí mi curiosidad No sé que meterán ¿Vale? Vamos a ver Si es interesante o no Ojo Sobre Twitch Prime Vamos a verlo Venga Camina Obviamente Absolute What? ¿Qué me estás contando? Rashford Locos Rashford Y había gente que me decía Que me hiciera el footy Pues Tampoco Hay diferencia obviamente Pero Este Rashford ya va de lujo O sea Rashford 87 de media Héroe Esto lo que me ha regalado Twitch Que curiosidad Que es de Twitch Que es como morado Y me sale La carta morada Increíble ¿Cómo es esto? Te quedan loco Chavales Te quedan loco Bueno Vamos a recoger a Rashford No sé Las demás cosas que me ponían No sé qué era Pero bueno Recogemos a Rashford Que ni tan mal Muy buena carta Lo que no sé si es que se venden No se venden Ahora miraremos A ver No se pueden vender Chavales Son interferibles Pero bueno Ni tan mal ese Rashford La verdad Muy muy buena carta Chavales Muy buena carta Y bueno chavales Antes que nada En el vídeo anterior Dije que me iba a hacer Una full holanda Y tal Pero creo que se han canteado Un montón con los precios ¿Vale? A mí me hubiera encantado hacerlo De hecho Me da para Wijnaldum Y para The Light Y me hubiera dado Para servir a Danfries Si hubiera costado Lo que costaba antes Que costaba 300 Y es que Se han flipado ¿Vale? Vale 500.000 Es el más barato Fijaros 496 Más barato ahora mismo 490 487 85 475 Creo que se están pasando Con el precio Con este Danfries Chavales No sé cómo lo haréis vosotros Pero a ver Es bueno y tal Pero joder Qué caro tío Es que Eso me ha hecho Me ha reventado La full holanda ¿Vale? Si no me lo hubiera hecho Porque me hubiera encantado Hacerle este equipo Y haber jugado Pero chavales Definitivamente Voy a hacerme este equipo ¿Vale? Para jugar este FUT Champion Se llama Brasers No sé por qué A lo mejor por el calvo Que está por la derecha Y creo que está bastante bien A ver Coman Hay gente que dice Que no es bueno No sé qué Habrá que verlo ¿Vale? Y lo bueno que tiene Que vamos a poder probar A Robben A Coman Y luego de Revolsivos Podemos probar A Promes Y a Lozano Que bueno Lozano ya lo he probado Y me van muy muy bien Pero Probaremos a Señor Probe ¿Vale? También Así que esta plantilla Creo que está muy bien Para poder jugar FUT Champion Aunque ya lo sé Que a mí me hubiera encantado Jugar con los holandeses Pero Danfrees Hijo Si bajas Si Danfrees baja A 300k Por ahí Me lo hago Pero es que Es una barbaridad 500.000 monedas Para eso Ni de coña Ni de coña Así que nada chavales Esto que me ha salido En el Twitch Prime Que la verdad Ni tan mal Estoy dudando De hacerme a Bale o no Porque a ver Ya tengo a Robben Tengo un montón de extremos derechos Pero a ver Estos días Los iré mirando Y a ver si me lo hago o no Así que nada chavales Bueno como veis Aquí también Ponía Segundo pack Así que supuestamente Dentro de unos días Saldrá también el Twitch Prime Aquí Otro paquete Y por cierto Si no me seguís en Twitch Chavales Seguidme Es el mismo nombre del canal David119 ¿Cuántos somos ahora mismo? Somos 663 aquí en el canal Ya sabéis chavales Dadle apoyo si tenéis Twitch Y si tenéis Twitch Twitch Prime Mira no sé ni decirlo ya Si tenéis Twitch Prime Pues os podéis suscribir Que la verdad A mí Sería la hostia Pero la hostia Así que nada chavales Dejamos aquí el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Dejar un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima chavales Adiós